Pepón, antes hablaba yo de la importancia de llevar a los chavales al teatro. Igual también podría ser la cura y evitar que luego grupos de chavales de 20 años protagonizaran un ataque homófobo que acabara en el asesinato de un joven. ¿El teatro al final también enseña valores? ¿El teatro educa? Bueno, porque es una cuestión de educación y es una cuestión de que las nuevas generaciones se eduquen en la tolerancia y se eduquen en la diversidad. Y estábamos hablando antes de que hay partidos políticos que no les interesa esto, que promueven un pin parental, que no es otra cosa que negar eso y que generar que la próxima generación siga teniendo la peor educación que se puede tener y que sigamos repitiendo este tipo de problemas. Eso viene de ahí, viene de esos mensajes. La legitimación del odio que hace que un grupo de chavales al grito de maricón le peguen a un chaval hasta terminar matándolo, eso viene de ahí, porque al final todo es política. Y a mí lo que decíais antes de la confrontación tan terrible que hay, yo creo que antes había, hasta hace cuatro o cinco años, había un consenso muy claro con estos temas, con el tema de la violencia de género. Daba igual ver a gente de derecha o de izquierda manifestándose en contra de la violencia de género. Ahora ese consenso se ha roto y gente que antes defendía lo que era lógico y con lo que todos estábamos de acuerdo, pues ahora mantener el sitio en el destaque y el apoyo político que necesita, pues se calla o se pone de lado o no dice nada y tal. Y no hay que callarse, no podemos seguir callados ante este tipo de agresiones. Bueno, el chico este de Coruña, pero es que cada día prácticamente hay una agresión homófoba. Así es. Y luego es muy jodido escuchar a políticos decir que el agresor no es una agresión de odia porque el agresor no conocía, no se conocía con la víctima. ¿Qué pasa? Que cuando un maricón va por la calle y le gritan maricón, el que grita lo conoce. ¿De qué? ¿Del bloque? ¿De la biblioteca? ¿De dónde lo conoce? Le están gritando porque se sienten legitimizados por sectores políticos que están además en las administraciones que permiten que esto sea así y que lo alentan de alguna manera. Es tremendo poner muchas veces el punto de vista en el origen de los agresores, si son de aquí, si no son de aquí. Claro, como si el enemigo estuviera a 1500 kilómetros. Pero el enemigo está ahí. Al niño que le llaman maricón en el colegio, se lo llaman en el colegio. Sí, se le llaman sus compañeros. Y se lo llaman sus compañeros. Y por eso es necesario que haya una educación en la diversidad y la tolerancia porque si no nunca vamos a avanzar como sociedad. Tony, antes hablabas de la importancia...